En la que te reconozco, valoro y respeto, lunes 22 de enero del 2018, tenemos el día de la semilla planetaria, la Hun Kan, el Kim 244. Perfecciono con el fin de atinar, produciendo la tensión. Sello la entrada del florecimiento con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la libre voluntad. Perfeccionamos para elevar nuestra visión, cambiar la forma que vemos las situaciones. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Brindar servicio, no hay mayor llamado que brindar servicio. Siendo conscientes, plantando la semilla de la conciencia. La semilla, Kan, es el sello solar número 4. Es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer. Nos recuerda el ser conscientes de nuestro potencial, ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, ser responsables. Romper esas cáscaras que nos están limitando. Aspectado en sombra, nos recuerda que podemos ser muy estructurados, metódicos. Se nos ha enseñado a buscar la seguridad en todo, en el trabajo, en las relaciones, en el hogar. Vivir en máxima seguridad. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción a la seguridad. La semilla nos invita a ser espontáneos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, que se limita a sí misma. Por favor, espérense un rato. Ahorita estoy haciendo el video y ahorita vamos a salir. La semilla nos invita a romper esas cáscaras limitantes. A tomar riesgos. Todo riesgo que tomamos tiene un costo, pero también hay un beneficio. Aprender a poner en la escala costo-beneficio para tomar esos riesgos. Aventurarnos. Ser conscientes. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. El tono 10 es el tono planetario. Perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca el águila y lo hacemos a través de la energía de la semilla. Perfeccionar. Siempre podemos mejorar de alguna manera lo que hacemos. Sin perdernos en tratar de mejorar lo que sentimos que no es suficientemente bien. Mejorarlo. Prestar atención a lo que manifestamos. Si te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. Si no, tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía la energía de el humano. El humano nos recuerda el libre albedrío. Nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Es por eso que para los mayas esta vida física es una gran oportunidad para elevar nuestro nivel de conciencia, pero nos perdemos en el maya, en la ilusión. El humano nos pide que prestemos atención a las decisiones que tomamos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también costo. No hay decisiones con solamente beneficios. La mayoría pensamos, tomamos decisiones en lo emocional y vemos los puros beneficios. Hay que poner en la balanza para tomar mejores decisiones. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría lo tomamos basado en la emoción. Si debes tomar una decisión importante y estás bajo una emoción densa, espérate a que se te pase para que de esa manera tomes una mejor decisión. Evitar tratar de decirle a los demás qué hacer. Esto es información. Tomen lo que les resuene, lo que no, suéltenlo. Directa proporción, aunque sea por su propio bien, que tratamos de decirle a los demás qué hacer, vamos a sufrir, porque como seres humanos cada quien hacemos lo que queremos. Ya casi, malo, espérame tantito y ahorita ya te abro. Ya voy a terminar. Dame unos minutitos, por favor. Gracias. Continuamos en la onda encantada del águila. El águila estos 13 días estamos en el peldaño número 10. Nos invita a elevar nuestra visión, a cambiar la forma que vemos las cosas. Las cosas cambian de forma. Si estás transitando alguna crisis, procura enfocarte más en la solución que en el problema. Menudo nos enfocamos más en el problema que en la solución. Cambiar nuestro ángulo. Ver las posibilidades. El águila son las posibilidades. Como seres humanos tenemos libre albedrío que nos está guiando y bueno, las posibilidades y ser conscientes de las decisiones que tomamos. Brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más tus dones, desafíos, tu dualidad, cómo integrarla, propósito. Visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Archivo PDF con información de años de investigación y un video personalizado. Gratitud infinita nuevamente por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En la Quesh Kamanipalan, al servicio planetario.